Es un momento muy emotivo, pero también muy merecido. Gloria trabaja hace casi 50 años ya en la Municipalidad de San Isidro y siempre con el mismo nivel de entusiasmo, de compromiso con la gente. Y particularmente, además, en un año muy difícil, muy difícil para todos, muy difícil también para Gloria, que ha tenido que sortear también dificultades. Una sorpresa, sí, porque pensé que más que nada era una reunión para hacer un balance de todo lo que fue el trabajo durante todo el año, así que esto fue muy emocionante. Yo me jubilé, se me dio la posibilidad de seguir trabajando, pero decidí jubilarme con la condición, pidiéndole a Arturo que sí podía seguir trabajando a Don Oren, porque se me dio la posibilidad de aprender, de crecer y de hacer. No me imaginé que era una cosa... me tomó totalmente de sorpresa, porque la verdad que sí me tomó de sorpresa. Así que bueno, yo les agradezco un montón, a Arturo, al Intendente, a mis compañeros, a la gente de Junta, porque uno no trabaja solo, es un equipo muy grande. ¡Gracias! ¡Gracias!